¿Qué es lo que sabe de la causa hoy y de lo que está pasando ahora en los allanamientos? Primero lo que sabemos es que estos allanamientos fueron ordenados por los fiscales entre enero de 2018 y octubre de 2018. El problema sucedió en el medio con dos jueces, con Carzoglio y Vitale. Carzoglio está pronto al jury y Vitale se avanzará en esa circunstancia. Bueno, a partir de que tomó la causa la doctora Madrid, que es la nueva, que tiene a cargo el expediente, emitió o permitió, le ordenó a un juzgado de robatorios, porque es otra jurisdicción, es la jueza del juzgado número 9, si no me equivoco, de Lomas de Zamora, emitió las órdenes de allanamiento que habían sido pedidas oportunamente. Insisto, cinco o seis meses, ocho, casi un año, más de un año, perdón, en el caso de la mutual. Más allá de lo que se pueda procesar después del allanamiento, lo que se constató en principio fue que lo descripto por el imputado, procesado y detenido de vote.